Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre la cartilla moral de Alfonso Reyes, pero antes que nada te voy a decir quién fue Alfonso Reyes. Alfonso Reyes nació en la ciudad de Monterrey en el año de 1889 y murió en la Ciudad de México de 1959. Fue un gran escritor aquí de los Luminosos de México y en 1944 fue cuando hizo esta famosa cartilla moral que fue dedicada a la formación moral de los niños y niñas de ese entonces. Aquí lo importante de esta cartilla efectivamente es que habla de moral, habla de valores y todo lo que se enfocaba a los niños y niñas de esa generación. Te estoy hablando del siglo pasado, que si bien es cierto que en México nos faltan valores y tenemos ya pocos actos morales, también es lógico pensar que nos faltan en esta cartilla algunas cosas de inclusión. ¿Qué quiero decir con esto? La cartilla moral es un muy buen documento como verlo en función de cultura, pero no tiene absolutamente nada que tenga que ver con ellos y ellas. ¿Qué quiere decir? No maneja un lenguaje que sea incluyente entre hombres y mujeres. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a dar a las nuevas generaciones una cartilla del siglo pasado que si bien es dicho la intención del gobierno es buena, no cubre con todos los requisitos de esta sociedad contemporánea donde pide y exige día a día respeto, tanto hombres como mujeres, niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante que primero la leas, la analices y sí, toma en cuenta que tiene cosas como cultura, como la moral, como la disciplina del cuerpo, de muchas cosas inclusive de actos espirituales. Y eso puede estar como una formación general a tu educación. Pero, ¿qué pasa con la inclusión, con la equidad, con la igualdad, con el respeto de los niños, niñas y adolescentes, con la brecha y la disminución de la brecha y desigualdad? Creo que antes de tomarlo como algo de formación a las nuevas generaciones, debemos de incluir todos estos puntos fundamentales para el respeto y la dignidad de la persona aquí en nuestro país. Soy Liliana Filio y nos vemos en la próxima causa. ¡Gracias!